En este video aprenderás cuáles son los gestos esenciales que te permitirán ayudar en caso de intoxicación por ingestión de un producto químico. En la mayoría de los casos se trata de medicamentos o de productos de limpieza. Identifica el tipo de producto tóxico. Intenta determinar el momento de la ingestión y la cantidad de producto ingerida. En el caso de que la víctima tenga dificultades para respirar, pídele que se siente o que se coloque en una posición que le facilite la respiración. Avisa a los servicios de emergencia, comunica la información pertinente y sigue las instrucciones que te proporcionen. No des de beber a la víctima. No obligues a la víctima a vomitar. El reflujo de los productos tóxicos volvería a quemar las paredes de la boca y del esófago. Actúa en función del estado en que se encuentra la víctima. Es decir, si pierde el conocimiento y respira, colócala en posición lateral de seguridad y vigila su estado hasta que lleguen los servicios de emergencia. Si ha dejado de respirar, inicia una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Alterna 30 compresiones torácicas con 2 insuflaciones. Si desconoces la técnica de respiración boca a boca, efectúa únicamente compresiones a un ritmo de 2 por segundo. Gracias por ver el video.